Gracias queridos compatriotas todos, muy agradecidos de estar aquí en YACU, un nuevo distrito, y ver que una obra sí se puede hacer. Y esto fortalece la confianza y la fe en los gobiernos, porque tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar de la mano y tenemos que trabajar con transparencia, con eficiencia y calidad. Lo que siempre pido, porque en el Perú ya estamos cansados de la corrupción, estamos cansados y por eso muchos gobiernos sucumben por el tema de la corrupción. Y si no es en el gobierno, es en los mandos medios. Y también en los gobiernos regionales y en los municipios, el factor de la corrupción. Por eso es importante la transparencia del gasto, que cada uno sepa dónde está la plata, porque esta plata con la cual se ha construido este colegio, que son aproximadamente 10 millones de soles, se puede hacer, miren, acá está la obra y ya uno ve dónde está su plata. Y sobre todo, esa plata va a servir a más de 300 niños y niñas que van a poder beneficiarse de una educación. Y hoy día, este es uno de los mil colegios que estamos entregando este año, a más de tres colegios por día. Y lo estamos haciendo en el área rural, que es el área olvidada, más que el área urbana, el área rural. Porque se ha dividido el país, no solamente geográficamente, entre la costa, la sierra, y la sierra con la selva juntos. La costa es moderna y la zona de sierra y selva es atrasada. Si no, también se ha dividido el Perú entre lo urbano y lo rural. Lo urbano es donde normalmente se asienta el gobierno local, el gobierno regional o el gobierno central. Lo rural no es donde se asientan los gobiernos, es la periferia. Y entonces, obviamente, que el área rural es donde más hay necesidad de construcción de infraestructura. Porque para combatir la desigualdad, que es el eje principal de este gobierno nacionalista, es justamente el combate a la desigualdad. Por eso es que entramos en la política. Porque hasta antes del año 2000 yo era un teniente coronel del ejército. Y había estado en diferentes partes del país, como en Huánuco, he trabajado en Huánuco. Pero entramos para recuperar la democracia, para recuperar la fe del Estado, y dar de una vez un vuelco a tanto discurso que se había hecho hasta esa época, tanta utilización de fondos públicos para campañas reeleccionistas, y perjudicando a la gente. Porque te regalaban un almanaque con la foto del señor este, pero no te daban la obra. Y si te daban la obra, no había rendición de cuentas. Entonces, de ahí, de un puente, habían cinco funcionarios que se volvían millonarios. Con un colegio, otro grupo de funcionarios que se volvían millonarios. Entonces, así hacían las obras. Una obra para el pueblo, pero le sacaban una alita para los corruptos. Eso tiene que cambiar. Para cambiar esto, necesitamos que el pueblo entienda que somos actores principales, que no nos pueden invisibilizar porque de repente no tenemos plata, o porque de repente vivimos a 3.000, 3.500 metros de altura. Que no nos pueden obviar ni bypasear. Que tenemos que hacerles entender de que no puede haber un Perú moderno si mantenemos todavía cuotas de pobreza, cuotas de olvido, y de zonas donde el Estado nunca llega. En estas zonas, no sé cuántas veces vienen los presidentes de la República. Supongo que vienen a cada rato los presidentes de la República. Ah, no vienen. Claro, por eso no vienen, porque no quieren mirar la realidad. No quieren mirar la realidad. O tienen, así es, o tienen soroche. Entonces les afecta subir la altura, le da soroche y se caen en la costa. Entonces, si no conocen el Perú, no van a poder amar al Perú. Y no van a poder servir al Perú. Es como cuando uno conoce a sus padres, a sus abuelos, la raíz de su familia, uno ama a su familia. Es muy difícil amar lo que no se conoce. Felizmente, este presidente ya antes había recorrido el país como soldado, gracias a mi ejército. Que me llevó por diferentes partes del país. He estado en la cordillera del Cóndor, en los puestos de vigilancia. He estado en las provincias de Tingo María. Conozco la Morada, Primavera, San Martín de Pucate. Conozco Alto Aguachi. Conozco Progreso. Conozco los pueblitos. Conozco. Y he vivido allí. Así que, por eso, yo les agradezco el calor. Este vínculo que tenemos con el pueblo, no es de ahorita. Recuerdo todavía el mitin de campaña que hice a las una o dos de la mañana en Tingo María. Y nos agarró una lluvia. Igual hicimos nuestro mitin de campaña con lluvias, un lluvia mejor todavía. Pero, este es el compromiso que tenemos con el gobierno. Los colegios que permitan romper el círculo de la pobreza. Porque, si no hay educación, vamos a seguir siendo pobres. De repente, conseguimos por ahí un canon, por ahí les cae una herencia, etc. Pero, si no hay educación, no sabemos leer, escribir. Nos van a hacer, nos van a vaipasear en un contrato. Si no tenemos instrucción, nos van a comer vivos los que sí tienen instrucción. Y la educación tiene que ser un arma, un instrumento para el progreso, para la mejora de la calidad de la gente. ¿Cuánto tiempo ha estado abandonado Huánuco? Huánuco era conocido por la violencia, por la droga. Esos eran los méritos de Huánuco. ¿Ustedes quieren tener esa fama? No quieren tener esa fama, ¿no? Así es. Entonces, estamos cambiando la cara de Huánuco. Estamos dando la vuelta a la página. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos nos digan, si papá, mamá, esta era una tierra de narcotraficantes. ¿Tú también eres narcotraficante? Esta era una tierra de terrucos. ¿Tú también eres terruco? No queremos esas preguntas. Nosotros queremos que nos digan gracias, papá y mamá, por darme una educación de calidad. Hoy día estamos viendo estos colegios que si ven en el distrito, está cambiando la faz de los distritos. Desde que entró este gobierno nacionalista, está cambiando la faz de los distritos. Cuando llegamos a gobierno, recorríamos los pueblos chiquitos y cuando veíamos las casas de Texas, de Calaminas, siempre abría una casa grande, con cemento, lunas polarizadas. ¿De quién era esa casa? El municipio, pues. El municipio, ¿no? Para el municipio sí ponían su... A todo dar, ¿no? Con lunas polarizadas, etcétera. Mientras que las casitas estaban todas chiquitas. Y yo le decía al alcalde, oye, sé más humilde. Sé más humilde, ¿no? No pongas, pues, una cosa así que dé envidia. Mientras todos estamos sin agua, sin desagüe, sin pistas, sin veredas, tú te pones una casa grande de tres, cuatro pisos con luna polarizada y un oficinón que parece medio estadio, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar. Y eso hemos venido cambiando. Nosotros no pagamos ni damos plata para que los municipios construyan sus grandes palacios municipales. Pero sí queremos que estos sean los grandes palacios municipales. Lo que llame la atención a un pueblo debe ser su colegio. Y eso es otro mensaje. Ese es un mensaje nacionalista. Lo mejor de un pueblo es su colegio. Entonces, ahora venimos a Yaku y venimos y encontramos las pistas y veredas. Qué bien que hemos podido trabajar con Simeón, ¿no? Esta hora financiada, cofinanciada por el gobierno central. Le hemos puesto un millón de soles acá. ¿Para qué? Para que tengan sus pistas y veredas. Pero también, ahora lo que yo veo es, este es un colegio. Yo me siento orgulloso de crear un pueblo donde la mejor instalación es el colegio o el hospital, y no el palacio municipal. Eso para mí, eso dice bien de la buena marcha de un pueblo. Así quiero los pueblos. Y por eso, esa es la característica nacionalista que le estamos dando, le imprimimos a este gobierno. Para eso nos eligieron. Cuando llegamos a gobierno, mucho se hablaba izquierda y derecha, izquierda y derecha. Nosotros rescatamos el pensamiento social, la justicia social. Pero creemos que es importante que haya menos discurso ideológico y más obras para el pueblo. Por eso nosotros trabajamos para los de abajo. El carácter nacionalista, la identidad del nacionalista, es servir a los de abajo. Porque nadie los ha servido. Nadie ha trabajado para ellos. Nos han inventado el eslogan, ¿no? Ese eslogan que dice, el pueblo unido jamás será vencido, ¿no? ¿Y cuándo ha vencido el pueblo? ¿Cuándo ha estado entonces unido? Porque no veo las victorias. Si no, acá habría, pues, sería otro, el desarrollo de Huánuco. Entonces, el nacionalismo tiene que unir al pueblo. No tiene que dividirse. Y por eso es que nosotros hemos entrado con un proyecto social que, lamentablemente, algunos dirigentes no lo han entendido. Lamento por ellos porque salen de la oportunidad de haber podido ser partícipes, ser autores de esta gran transformación. Hay mucha gente que no quiere cambiar su pensamiento, que quiere que el Perú, más bien, se adapte a su pensamiento. Esos dinosaurios tienen que quedarse en los parques yurásicos, en los zoológicos, en los museos. Hoy día el Perú ha cambiado. Pero, esa criaturita es un nuevo Perú, es un mensaje de otro Perú. Nosotros tenemos que trabajar para ellos. Y es por esto que el carácter nacionalista es recuperar la nación para los peruanos, es recuperar el país para los peruanos, para todos, no para una minoría que siempre lo ha tenido. Porque el Perú se construyó en la sierra, pero el Perú hispánico se construyó en la costa. Y eso es lo que ha prevalecido. Y nos hemos olvidado de Yarubilca, nos hemos olvidado de todo lo que nos dejaron los incas. Como que eso no vale la pena, ese chancay de 20. No, señores. Hoy día ningún gobierno en América Latina, con toda la plata que tenga, podría construir Machu Picchu. No lo podrían hacer. No lo podrían hacer. No podrían construir Coelap. No podrían construir Saxayhuamán. No podrían construir Vilcashuamán, la ciudadela inca. Entonces, ha habido una cultura que nació en los Andes y construyó un Perú para todos. Y sin embargo, miren cómo los gobiernos tradicionales nos han tenido a la zona altoandina. Como si quisieran sacarse la revancha. ¿No? De decir, ah, ustedes no gobernaron desde la sierra durante siglos. Ahora los vamos a gobernar desde la costa. Yo quiero unir al Perú. Para eso necesitamos trabajar, no solamente en la costa, sino en la sierra. Por eso que hemos creado estos programas sociales. ¿Por qué? Porque la política de Estado no llega. Hemos visto que no llega a los pueblos del interior del país. ¿Cómo hacemos para llegar a tu casa y resolver tu problema de que no tienes plata para educar a tu hijo? Tenemos que crear Beca 18. Para darle a los jóvenes que quieren estudiar una educación gratuita. Hoy día tenemos más de 32.000 y cerramos este año con más de 50.000 becarios. Solamente en Guanu que tenemos aproximadamente 1.200. Para este año, Rubén, Josué, tenemos que trabajar para doblarlo, que sean 2.500. Tenemos que trabajar para que sean más de 2.500 los jóvenes que vayan. Ya en Yacu hay un becario de Beca 18. Acá en este distrito ya hay un becario. Pero no nos basta con uno. Ojalá hayan 10.20 para que sigan avanzando. Para esto necesitamos trabajar, Rubén, para crear dentro de la región una academia que la mantenga el gobierno regional de preparación para todos los postulantes a Beca 18. Para que toda la oferta que le damos a Guanuco no se pierda. A Guanuco le damos 2.500 becas. Pero ¿qué pasa si no ingresan los 2.500 y no 1.500? Hay 1.000 becas que se pierden. ¿Por qué? Porque los chicos no han tenido la preparación para pasar el examen de admisión. Entonces tenemos que prepararlos. Eso, por ejemplo, es un trabajo que podemos ir juntos, Rubén, como se está haciendo en otras regiones del país, que los presidentes regionales, los gobiernos regionales, ponen las academias de preparación de Beca 18. Antes de este gobierno, ¿qué pasaba? Antes de este gobierno, ¿qué pasaba con los adultos mayores de 65 años que estaban en extrema pobreza? ¿Qué tenían ellos? Nada, no tenían nada. Hasta su nuera los botaba de la casa porque no tenían nada, era peso muerto. Hoy día tienen su beca, su pensión 65. Hoy día tienen pensión 65, que les estamos dando. Eso, ¿por qué no lo hicieron antes? Entonces, ¿por qué no hicieron antes esto? Porque los que gobernaban el país, lo gobernaban desde Lima, pues. No veían la realidad del país. Y veían Guanu como zona de narcotráfico, zona minera, zona gasífera, o zona, bueno, de un turismo de aventura, pues. Pero no veían que Guanu podía ser un potencial económico para el país. No tenían fe en ustedes. Yo tengo fe en ustedes. Yo tengo fe en ustedes. Entonces, creo que dentro de esta política social que hemos creado, hemos tenido que crear un nuevo Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y también hemos creado el programa Jalihuarma, un programa de alimentación a escuelas. ¿Quién no quiere este programa Jalihuarma? ¿Qué tanto lo han criticado al principio? ¿Por qué? Porque nos tumbamos el PRONA. Claro, porque en el PRONA había intereses económicos de muchas empresas y muchos funcionarios del Estado que han hecho millones, que se han vuelto millonarios, ¿no? Con el PRONA. Ahora les tumbamos el negocio. Porque ese negocio no llegaba a los más pobres. Se lo agarraban entre unos cuantos y solo le daban alimentación, una ración diaria durante 30, 90 días al año. Y con eso justificaban presupuestos millonarios. Entonces, hoy día le quitamos esa marmaja y ponemos Jalihuarma, un programa popular que está dando 3.2 millones de reacciones por día. Y también este programa para los de abajo, para nuestra gente, para nuestros hijos, para los del pueblo. Eso es inclusión social. Eso es inclusión social. Aprendimos. Aprendimos de las organizaciones populares cuando se hacían los guaguases. ¿Ustedes se acuerdan de los guaguases? Estas casas para nuestras guaguas, nuestros bebés. Eso lo organizó la misma gente, la misma madre de familia, que tenían que proteger a nuestros hijos mientras ellas iban a trabajar. Y como no tenían local, una de ellas ponía su casita. Y a veces pasaban accidentes. O si no, deambulaban los niños porque se lo dejaban en el comedor popular. Pero en el comedor popular la señora tiene que estar cocinando, no cuidando a los niños. Y muchas veces atentaban contra nuestros hijos. Gente inescrupulosa, porque los veía deambulando en el pueblo. Hemos creado entonces, hemos aprendido y lo hemos mejorado. Ahora hay cunamás. Hoy día cunamás atiende a más de 2.500 niños en Huánuco. Y si acá, que todavía no tienen, Simeón, me das un terreno, un terreno saneado, yo te pongo el cunamás a costo del gobierno central. ¿Te lo ponemos? Pero dame el terreno. Dame el terreno y yo les pongo el cunamás. Para proteger a nuestros hijos, nuestras hijas y que nuestras madres puedan ir a trabajar, nuestras mujeres. Necesitamos que chambeen. Eso es porque la inclusión social incluye también a la mujer. Económicamente, productivamente a la mujer. Entonces, eso no había antes. ¿Y por qué no se hizo antes? Porque no miraban al Perú. Porque no miraban con los ojos de un gobernante, de un padre al Perú. Con los ojos de una familia al Perú. Por eso, nosotros somos una familia. Trabajo con Nadine de la mano. Tengo mis hijos peruanos. Trabajamos juntos. Con ese amor que le ponemos al país. Y desde acá también les mando un fuerte abrazo de Nadine, que la próxima también le vendrá a Yaku a visitarla. Porque ella está trabajando duro en estos programas. Está viendo que funcionan estos programas. Lamentablemente, hay gente inescrupulosa que la quiere atacar. Hay gente inescrupulosa que quiere tratar de enlodarla como si fueran del resto. Como si fueran de los políticos tradicionales. Claro, se aprovechan porque ella no es funcionaria pública. Ella no tiene inmunidad de nada. Ella simplemente se ha metido a trabajar por las mujeres, a trabajar por los niños, a trabajar por el Perú. A ayudarme a mí, al presidente de la República. Como hace cualquier mujer que ayuda a su esposo a trabajar. Somos una familia que nos hemos hecho desde abajo. Igual cuando pone en su negocio usted, pone un negocio, ahí trabaja el hombre y la mujer. Los hijos, si pueden, también ayudan. Así hemos salido de la pobreza. Así hemos salido al desarrollo. Así hemos sacado al Perú. Pero ahora quieren atacarla. Hay una campaña inescrupulosa de algunos medios de comunicación que tendrán que explicar a qué intereses subalternos, siniestros, obedecen, tratando. Tratando de convertir mentiras en verdad. Tratando de presionar mediáticamente a instituciones como el Ministerio Público para que reabra casos que ya están cerrados, archivados hace años, que fueron investigados. Y ahora sacan lo mismo del expediente como si fueran nuevos descubrimientos. Engañándolos a la población. Porque creen ellos que todavía pueden manipular a la población. Estos reducidos canales, estos reducidos medios, creen que pueden tratarlos ustedes como ciudadanos de segunda categoría. Que ustedes no piensan, simplemente ven la noticia, escuchen, ya le creen. ¿No? Ese es el imperio económico de algunos medios que no quieren soltar la mamadera. Porque en este gobierno respetamos la libertad de prensa. Pero no nos coludimos con ellos. No nos coludimos ni co-gobernamos con los medios de comunicación. Trabajamos con la independencia que se tiene que trabajar en la democracia. Cada uno en sus cosas. Zapatero a tus zapatos. ¿No? Y respetamos la autonomía de los poderes. Pero también queremos nosotros que los poderes se respeten, se hagan respetar y no se dejen presionar. Nosotros vamos a seguir trabajando con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, con todos los poderes porque tenemos que construir democracia. Con las autoridades regionales y alcaldes. Pero lo que no tenemos que quedarnos callados es cuando se falta el respeto a una dama. Cuando se le falta el respeto a una mujer porque le falta el respeto a la primera dama. ¿Qué no les harán a ustedes, señoras? ¿Qué no les dirán a las mujeres que hoy día no son conocidas? Y no podemos permitir que se cree un precedente funesto de que se reabran causas. Que se reabran causas que ya fueron archivadas en dos instancias. Porque estamos en año de campaña electoral. Porque si eso le hacen a una mujer, le están haciendo también a todas las mujeres y a toda la población le están diciendo que su causa que ya fue archivada en cualquier momento cualquiera se lo puede abrir con un titular de un periódico. Y acá tiene que haber un equilibrio de poderes. Acá tiene que haber respeto a los poderes constitucionales y respeto a los que trabajan por el Perú. Acá tenemos que juntarnos todos. Acá tenemos que trabajar todos y distinguir quienes trabajan por el Perú y quienes solamente hablan de que trabajan pero no hacen nada. Sarta de ociosos. Que solamente se dedicaron toda su vida a hablar desde la política. Y que han hecho fortunas en la política. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto cuesta trabajar una profesora, una ama de casa, una comerciante, una funcionaria, una enfermera? ¿Cuánto nos cuesta construir nuestra casita, construir, comprar nuestro carro? ¿Cuánto nos cuesta mantener a nuestra familia para que venga alguien a poner en duda nuestro trabajo, a poner en duda nuestro esfuerzo? El Perú es la suma de esfuerzos y por eso tenemos que trabajar juntos para desarrollar el Perú. Es así que este gobierno nacionalista viene recorriendo el país. No vamos a ayudar a Huánuco. Hace poco tuvimos un consejo de ministros en Huánuco en 2 de mayo, ¿no? Tuvimos el consejo en 2 de mayo. Allí nosotros nos hemos comprometido a poner recursos en Huánuco por más de 2.200 millones de soles solamente para Huánuco. Y eso es al margen de lo que tiene que poner el gobierno regional y lo que tiene que poner el alcalde. Sus presupuestos todo para Huánuco. Y eso involucra, por ejemplo, la carretera que nos has dicho de Ambo, ese correo que no es Yarubilca, ¿puede ser? Estoy viendo si están atentos, pues. Ambollón, Higuerasollón, que Rubén pásamelo a Provías Nacional al gobierno central y lo trabajamos inmediatamente. Porque tenemos que trabajar. No hay tiempo, no hay tiempo para pelearnos. Ya terminó la campaña electoral, tú eres el presidente regional, Siménez el alcalde, acá están los alcaldes provinciales, todos, ¿no? Los distritales, están todos los alcaldes, está nuestro congresista José Gutiérrez y todos nos juntamos a trabajar por Huánuco. Acá nos ponemos la camiseta de Huánuco. No tenemos tiempo para pelear, tú ya tienes menos de cuatro años, ya empezó a correr el reloj, ¿no? Y yo voy a apoyar los proyectos, pero eso sí, con calidad, sin corrupción, con transparencia, con eficiencia. y trabajamos juntos. Los programas sociales ya se los hemos entregado a ustedes, que nadie se atreva a quitárselos, porque ya vemos, ya vemos algunas posiciones, ya vemos algunas posiciones políticas que están criticando que no quieren Jalihuarma, que quisieran cerrar Jalihuarma. Hay otros que miran a Beca 18 y a Pensión 65 y están atacando a los que están defendiendo a Pensión 65 y a Beca 18, que no nos lo quiten porque eso ya se construyó y eso no hay retroceso, más bien eso es avance, vamos a seguir avanzando. Y yo quiero que los que ya se están presentando a las candidaturas que se manifiesten sobre los programas sociales, que digan si realmente quieren o no quieren al Perú y no que se pongan a criticar a los luchadores sociales como Nadine que están trabajando por los programas sociales, que digan realmente qué es lo que quieren, quieren tumbarse en los programas sociales seguramente, no quieren inclusión social, pues este gobierno va a defender la inclusión social, el nacionalismo es la inclusión social y así vamos a seguir trabajando para sacar a Guano y cuidarles su oportunidad de desarrollo, los puentes sobre el Guayaga, las escuelas que estamos trabajando, todo esto tiene que seguir avanzando. A propósito, Gustavo, tú no has mencionado las escuelas. Ya tenemos 176 millones adicionales para escuelas para escuelas en Huánuco y vamos a seguir gestionando más recursos porque eso no nos alcanza. La brecha es muy grande, vamos a mejorar lo que es el mantenimiento de los colegios que ya existen, vamos a mejorar todo lo que es la infraestructura y vamos a hacer que los colegios sean pues colegios en donde dé orgullo y dé gusto estudiar. Muchas gracias, muchas gracias y también no nos olvidamos de los hospitales, no nos olvidamos de los hospitales, tenemos el hospital Hermilio Valdizán, el regional creo que es Rubén, en Huánuco y tenemos el de Tingo María, ahí nosotros estamos poniendo más de 80 millones en cada hospital, pero necesitamos que de una vez se avance esa obra, así que trabajando, Yata también, tenemos los hospitales, además tenemos también la carretera que tenemos que construir que permita a Tingo María salir a la costa por la zona del Monzón, Jircán, esa carretera tenemos que trabajarla y yo quiero estar ahí, quiero estar porque nuestros compatriotas hermanos del Monzón hay que apoyarlos, no podemos abandonarlos después de haber dado un paso importante en el Monzón. Huánuco va a salir adelante y este pecho, este gobierno, este presidente, vamos a sacar adelante a Huánuco, juntos, juntos podemos avanzar lejos, solos, rápidos, pero juntos avanzamos más lejos, que viva Huánuco, que viva el nacionalismo y que viva el Perú, muchas gracias.